Vamos a continuar con nuestra nueva música para todos Oh, nadie ha sido como tú, nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú, amor, amor Sí, es que se comienza a vivir feliz, es que es lo que te duro a lo de mí Quisiera llorar muchas veces, no, no, no En cambio tú, eres mi sonrata, tu piel, eres mi luna, la va a amanecer Eres el agua cuando te encontré, y no me muero por nada En cambio tú, eres mi sonrata, tu piel, eres mi luna, la va a amanecer Mi corazón, todas las bases de pilómero, te hace un niño, te quiero Y es... Reyna Renigerra Renigerra No lloran, no lloran, no lloran. 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 No lloran, no lloran. No lloran, no lloran, no lloran. 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 No lloran, no lloran.